Lo que pasa en el campo, no se queda en el campo. ¿Alguna vez has pensado en todo lo que la política agraria común puede hacer por ti? Pone en valor el papel de la mujer emprendedora en el desarrollo del entorno rural. Ofrece a las mujeres oportunidades de empleo innovador y tecnológico en el sector agrario. Favorece el desarrollo de nuestros pueblos al hacer posible proyectos de vida sostenibles y con futuro. Apuesta por el empoderamiento femenino y por un modelo de progreso en igualdad para el campo. Esto es la PAC. Porque lo que pasa en el campo, no se queda en el campo. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. ¡Gracias!